a los menores, incluso a menores en España. Parece ser el presidente ha pedido perdón en un periódico. Hoy sale pidiendo perdón. Pide perdón de lo que ha hecho hace siete meses y de lo que se ha negado a pedir durante los últimos siete meses. Esto es un prototipo de lo que es la soberbia política de un dirigente. Pero os puedo asegurar que no lo hace por las mil rebajas de penas a mujeres y a menores. Lo hace por el respeto a las urnas que ya están empezando a colocarse para el 28 de mayo. Queridos amigos, eso no fue un error. Fue un acto de soberbia imperdonable. Se lo dijimos durante la tramitación de la ley. Se lo dijimos durante la votación de la ley. Se lo dijimos cuando empezaron a salir las primeras sentencias. Le dijimos que no insultara a los jueces y juezas españolas por aplicar una chapuza de ley. Se lo insistimos desde el pasado año. Se lo volvemos a insistir todos los meses. Y ahora resulta que aparece en las urnas y dice que se ha equivocado y pide perdón. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar al gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal que es indignante para las mujeres y para los menores de España. Si realmente quieres ser creíble, césare. Gracias. Gracias.